¿Usted también canta? ¡Claro, mano! ¿En italiano? No, ¿qué italiano? ¡En mexicano! ¿Lo oímos? ¡Claro, mano! Bueno, pues vamos a darle. Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho no perpido amor Que negros recuerdos me traen tu mentira Como cuesta lágrima es una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas sí me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te borraches No sepas por qué llorar No sepas por qué llorar Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Que negros recuerdos me trae tu mentira Como cuesta lágrima Como cuesta lágrima es una traición Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas sí me matan Entre más borracho estoy Que no las mata el licor Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Con una traición igual Para cuando te emborraches Sepas por qué llorar ¿Cómo me encuentro profesor? Caramba, no cabe duda Que ustedes dos nacieron para cantar Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y mis amigos tomando Que me amanezco cantando Si quieren saber quién soy Si quieren saber quién soy Pregúntenselo al cúpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se abuela de mí Solo la joven que adoro Yo soy el muchacho Que compadrición De mí Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el jovero Otro se llama El gorrión Si quieren saber quién son Vengan, les daré una prueba Jugaremos un bondeal Con esta baraja nueva Ya con esta me despido A oillas de un campo verde Aquí llegaban cantando Versos del mundial Yo alegre En Santa Amalia vivía una joven Linda y hermosa como un jazmín Ella solita se mantenía Cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Ya tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada Y en el instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor El mal hermano sacó el revolver Y en el instante le disparó Y en el instante le disparó Por ahí preguntan Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta la autoridad Vinieron gente de todas partes A ver el crimen de aquel lugar El juez declara que la había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel lo pagaré No es que no te quiera Si yo no te sigo besando No es que no te quiera Si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Ni aunque me griten Ni aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida Nueva vida va a la perdida Va a la perdida Viene y en pausa Que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Cuatro despedidas Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Y ahí te las dejo Pa' que llores Cuando te diga Va a la perdida Va a la perdida Ya más no estamos Que murió Adiós, adiós Adiós, adiós Que tengas suerte En tu vida Un domingo estando errando Se encontraron Dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Hoy llegó su padre diuno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a sacar la espada Y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol La vida te hagan De quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierra ensagrado Que me entierra en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero Que diga Felipe fue el desgraciado Corazón Corazón Acá estoy ¡Ajá! El caballo colorado Hace un año que nació Hace un año que nació Con un león al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de... Al hijo de... Máquina 501 La que correa por sonora Por eso los garroteros El que no suspira Llora Era un domingo Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre tengo que partir del tren Se escuche el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús vámonos sabiendo Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Páquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que los suspira y llora Mi de los insultos Mi señor Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Vengan, les daré una prueba, jugaremos un confiado Con esta baraja nueva Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el jovero Otro se llama el gorreón No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la joven que adoro Se compadrició Ay, de mí Hasta las piedras del campo Tiran en contra de mí Solo la cama en que duermo Se compadrició Ay, de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del mucho Yo alegre Diez años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me fumó Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral relichó? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición Que una traición me jugó Llévatela a tu millerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Incabitada rodillas Oye charrito, pero es que Las tortillas están muy caras Huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo me quiero mucho, por favor Por favorcito, charro No te apretes, charro Ya no alcanza para la leche, por favor Ponle, charro Oye, charro Yo te quiero mucho, charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta Que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes, charro Ándala No te creas, charro No te creas 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 Dale 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 Dale, dale, charro Eso 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 Suelta el gasto Suelta el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió No te creas No te creas No te creas No te creas No te creas